¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 para otro madre mía aimbot descaradísimo si es que si en un momento está apuntando para un lado y al otro está apuntando para el otro matando gente otro subnormal de las narices es que está el mundo lleno de enfermos mentales o sea yo me podéis explicar alguien me puede explicar que tipo de gracia tiene jugar así mira mamá voy a batir el récord del mundo de Tyson que se hizo 325 kills en operaciones pues supera mis 325 kills obrio así seguro y en el modo que te salga de la polla y de que te sirve si lo has hecho usando trampas yo por lo menos soy un manco lo he hecho llorando, sufriendo, gritando pero tú no vas a aprender en tu vida macho no vas a aprender en tu vida si es que es más este es tan tonto es tan tonto que seguro que va a comprar el pan y se equivoca al pagar vamos le dan el cambio mal y ni se da cuenta esta gente no sabe ni sumar bueno en fin siguiente concursante Rashid 1972 si bueno este es el típico niño rata de la nació en el 2000 yo que se estamos en 2020 habrá nadie en el 2010 tendrá 10 años se ha puesto el nombre de su papá Rashid vale que pegaba a su mamá y de ahí sus problemas neurológicos para usar trampas va escopeta yo me lo invento toda esta historia va escopeta bueno Rashid I'm recording to Tyson TV pero pero por favor Tyson TV con Y con Y porque nuestro idioma es el castellano el español de toda la vida Tyson como suena Tyson en inglés se dice Tyson Tyson españolicen ustedes las cosas tenemos un idioma precioso que hablamos muchísimos casi el más hablado del mundo A I que mierda de griegan y que cojones de anglosajonismo los ingleses de mierda mediacanos joder que feo si es que es hasta feo escrito míralo miradlo estoy en izquierda en la pantalla mirad eso en el chat Tyson TV me pongo ese nombre y no me sigue ni Dios me dice pero que haces con ese nombre de mierda oh por favor con lo bonito que queda con una A y con una I de toda la vida ay joderse con Y ay por favor bueno que creo que tiene instakil con la escopeta instakil porque se no hubiera matado ese pero que es una escopeta normal que no lleva postas y acaba de matar a dos tíos acaba de matar a dos tíos a un a 50 metros una escopeta que no que no que no que no que la escopeta no hace eso que la escopeta no hace eso vamos que tiene munición de termita bueno 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 claro claro que si una escopeta que es una escopeta es una escopeta no es un francotirador madre mía portada del vídeo madre mía que es esto que es esto no no puede ir la munición de escopeta disparar tres cartuchos ahí que habrá 200 metros 300 y matar a ese tío no puede ser es una francopeta que es eso que es la escopeta Hellfighter de la edición deluxe encima es un cheto que se ha comprado la edición deluxe yo lo flipo madre mía madre mía pero Dios mío de mi vida yo no sé ni qué he hecho con el Mazdo la peluca ya salió volando es que es normal rata cazada joder me cago en la puta no me lo puedo creer último concursante de esta semana soy pro jojojo es pro y subnormal porque se cree que está en navidad que tan regala el cheto por navidad una mierda madre mía madre mía pero si pero si pero si es que no tiene ni manos es tan manco que no tiene ni manos mirad el personaje claro por eso se ha puesto un hack claro paro está con una pajita en la boca mira mamá como mato mueren mira voy para adelante con la barbilla me voy hacia la palanquita y les mato mamá soy pro soy profesional mírale profesional 87-2 rata cazadísima rata cazadísima madre mía pues señores y señores con este profesional lo dejamos espero que os hayáis partido el culo de Richard ya sabéis dejar vuestro like y hasta la próxima